Ese es un tema de políticas públicas en las cuales han fracasado los presidentes que hemos tenido, que no le han dado a este país seguridad social, que no le han garantizado salud plena, infecciones plenas a todos los dominicanos. Y esto evidencia el fracaso de este modelo que ya debe desaparecer por la ayuda de Dios y espero que sea por la llegada de nosotros al gobierno del año 2020. ¿Qué ocurre? Es un compromiso del Estado. El Estado debe darle salud a los creyentes y a los no creyentes de manera ilimitada, sin importar la enfermedad que tenga. Que solo laste, como proponemos nosotros en nuestro partido, en la generación de servidores, que usted diga, soy dominicano. Y que con usted decir, soy dominicano, a usted haya que atenderlo. No importa la enfermedad que usted padezca, no importa lo que usted crea, no importa que usted no crea en el cuento de Caperucita Roja, a usted hay que atenderlo en las instituciones que el Estado ha creado para eso. En materia de pensiones. En materia de pensiones, el Estado tiene que responder. ¿En qué dirección? Todos los dominicanos que supere los 60 años de edad y necesite una pensión, el Estado es el padre material y político de cada ciudadano. Dios es nuestro padre celestial, nuestro padre eterno, y el Estado es nuestro padre político. Ese Estado tiene que darme respuesta a mí, cuando ya yo no pueda trabajar. Ese Estado tiene que garantizarme los últimos años de mi vida en condiciones estables. Inclusive, inclusive, haya yo cotizado o no a la seguridad social. Porque, ¿a dónde me voy? Me voy a un extremo. Eso es decir, se quedó en las calles, por ahí, pidiendo limona. Eso pone en evidencia la vergüenza del modelo político, económico y social que nos han implementado en estos 50 años. Así decir, he hablado con uno de los oficiales y creo que sí, creo que sí. Hablamos un poquito de eso. ¿Cuánto tiene que ir a trabajar? No, no se me asuste, tengo que decirlo a ustedes. Nosotros estamos resueltamente decididos a llegar a la presidencia con la ayuda de Dios en el año 2020. Yo creo que el tiempo de que los descendientes de Barnabá gobiernen ya deben terminar en República Dominicana. Y darles paso a los descendientes de Jesús para que gobiernen a la manera del reino. Entonces, ¿qué ha sido? Tengo que decirlo. Tengo que decir, señor. Y estamos recorriendo al país. Ya no estamos con las asambleas de Dios en Puerto Plata. Y el pueblo se está unificando en torno a esta visión. Yo le pido a Flavio que si mañana, que ya no hay pastores y ministros de lado. Y eso es debido a la profecía que me han dicho que quieren ser alcalde de su principio, que quieren ser diputados, que quieren ser regidores, que quieren ser senadores, que me le den libertad a esa gente. Hay que cambiar el Congreso, hay que cambiar los ayuntamientos, hay que cambiar la presidencia de la República, porque no vamos a perder el país. Así de simple. Así de simple. Y irreversiblemente, ahora me incumplió el Pato Roberto. Quieren que nos quedemos escondidos en los templos. ¿Usted sabía esto? El sistema quiere que usted y yo nos quedemos escondidos en los templos. Que no salgamos a decirle al pueblo que hay gente nacida en la iglesia, criada en la iglesia, formada en la iglesia, que Dios preparó para cambiar el destino de esta nación. Dios me bendiga. Dios me guarde. Nos vemos pronto. Muchas gracias.